¿Qué es Ingrid Pericori? Y Marcelo Mazzarello, Malenita Sola y Gonzalo Tiberea y Viviana Sacone. El Antonio, que es el personaje que en la película hace Brandoni, es marplatense. Esperemos que venga la gente, que venga gente a Mar del Plata. Y yo creo que justamente porque es un clásico, porque la obra nos sigue representando y por lo tanto gozamos y nos reímos de nosotros mismos y también vemos nuestros defectos. Creo que sigue siendo muy atractiva. La diferencia con la película es que en el teatro la obra misma nos presenta la posibilidad de profundizar los vínculos, las relaciones. Y bueno, esperemos que vengan muchas... Yo creo que sí que van a venir, porque uno no se cansa de ver esta obra. Gracias. 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 Gracias.